Continuamos hablando de Alzheimer, hablando con el doctor Janusz Kremer y hablábamos en el primer bloque de los distintos tratamientos y de todo lo que se va investigando a lo largo de este tiempo. Pero doctor, yo le pregunto cuáles son los costos y si las obras sociales ayudan a cubrir parte de los tratamientos o no están todavía cubriendo tratamientos, ¿qué es lo que está pasando con esto? ¿Cualquier persona puede acceder a un tratamiento de última generación para tratar el Alzheimer? Muy buena pregunta y tal vez te voy a dar una respuesta que no te esperas y menos en estos tiempos y en esta Argentina. Los tratamientos son totalmente fáciles de afrontar. Gran parte de los medicamentos actuales que hay disponibles casi todos están aprobados por PAMI, APROS y las diferentes obras sociales no son excesivamente caros. Hay uno de los tratamientos que es caro, pero también cubre el 50% APROS y PAMI y todas estas obras sociales que se usan, OSDE, OMINT, etcétera, las prepagas. Eso por un lado. Y estos estudios de experimentación que te digo son gratis, son gratuitos. Nosotros los llevamos a cabo en nuestro instituto, pero el paciente tiene que tener una serie de condiciones para ingresar al estudio, como ser determinadas características en la resonancia nuclear, determinadas características en la evaluación cognitiva, determinada edad, no tiene que tomar determinados medicamentos, no tiene que tener marcapaso, la pérdida de memoria debe ser X en X rango de esas evaluaciones que te dicen. Y si cumple todos esos criterios, ingresa gratuitamente. Bien, excelente. Es una muy buena noticia. Muy buena noticia. Muchísimos pacientes nuestros a lo largo de años, nosotros hace 28 años que hacemos investigación en nuevas drogas, se ha beneficiado de estas drogas y poder usarlas 20 años antes de que aparezcan. Muchas de las drogas que están hoy en mercado, nosotros fuimos los primeros en probarlas experimentalmente. Y de hecho, como yo tuve tantos años consultorio en Río Cuarto, yo ya no voy más para la zona, pero durante muchos años al menos el 50% de los pacientes de nuestra población, de pacientes en investigación, fueron pacientes de la zona Río Cuarto y aledaños como son ustedes, descabrera, dehesa, etcétera. O sea, seguimos en contacto con colegas de Río Cuarto, pero yo ya no tengo más tiempo de viajar y de ir. Claro, claro. Doctor, hablábamos de los primeros síntomas, ¿no? Y si decimos pérdida de memoria, bueno, el hecho de no saber dónde dejé la llave o encontrar que dejé la llave del auto adentro de la heladera, ¿nos tenemos que alertar frente a estas cosas? A ver, estamos viviendo tiempos difíciles y el cansancio y el estrés han hecho estragos, la pandemia ha hecho estragos y ahora que estamos saliendo estamos todos muy cansados, ¿no es cierto? O sea, yo creo que va a haber que esperar un buen tiempo para poder ver cuál es la nueva normalidad. Entonces, nosotros somos, o al menos yo soy muy cuidadoso cuando evalúo a alguien y me viene con un síntoma de estos aislados, pero sigue funcionando muy bien. O sea, trato de no asustarlo porque yo me acuerdo cuando yo viajaba a Buenos Aires todas las semanas y estaba cansado y tomaba el último vuelo del viernes a la noche y que todos volvíamos, éramos siempre los mismos médicos, profesionales, empresarios, en el mismo vuelo siempre viajábamos los mismos. Y me acuerdo una vez que vine tan cansado que me tomé un taxi y tenía el auto en el aeropuerto, ¿no es cierto? Y bueno, el cansancio puede producir esto, el estrés puede producir esto, el dolor crónico puede producir esto, y todo este lío que ha creado la pandemia y el encierro. Si usted me pregunta, y acá abro un paréntesis, ya que de esa es una ciudad amiga mía, voy a desconectar esto, ya que de esa es una ciudad amiga, me permito contarles un poco la experiencia COVID. Yo he personalmente visto en mis tres clínicas, en mi instituto y en las dos que tengo en el sanatorio Morra, y en todos los pacientes de telemedicina, he visto más estragos por el encierro y por las medidas que por el COVID propiamente dicho. Le diría 70-30, consecuencias del encierro, de la incertidumbre de no poder ver a los seres queridos, etc. Tengo más pacientes que se han muerto de angustia que de COVID. De hecho, te diría Eli, que ningún paciente mío que tenga tantísimos de elevada edad, no se muere nadie de COVID, de mis pacientes viejos. Y no es porque yo atienda gente de nivel económico alto, yo atiendo gente de todo nivel económico. O sea que va a haber mucho hilo que desandar sobre el tema del COVID. Creo que estamos sabiendo muy poco los estragos que ha hecho. Ha hecho más estragos las políticas y todo. Y no solamente en Argentina, que tiene una particularidad muy especial, sino en todo el mundo. Cuando hablo con colegas de Canadá, que es donde yo estudié, o del Reino Unido, o de Israel, de Francia, que son los lugares que yo mantengo contacto, allá también la situación es la misma. O sea que hubo mucha desinformación. Por eso te digo que un simple hecho de dejarnos la llave no es mucho. Ahora, si vas al supermercado y te olvidás a tu hijo, sí, ya es un síntoma importante. O si te olvidás de pagar la luz y eso implica que te corten la luz y que toda tu vida se altere por el olvido que tuviste, eso yo ya le pongo más peso. Bien, bien. ¿Hay alguna causa? De todos modos, déjame contar una cosa que es importante. La pérdida de memoria cuando es frecuente y ya el paciente está reiterativo y todo, es tarde. Ya es diagnóstico de Alzheimer por lo general. Bien. Entonces, habría que hacer un diagnóstico temprano para encontrarle, no la cura, pero sí darle una mejor calidad de vida al paciente. Hoy, haciendo las cosas bien, se puede detener un 35% los casos y amorigerar la severidad del problema. Así que no es poco lo que estamos pudiendo hacer. Es más o menos como con el SIDA. Pasó de ser una enfermedad mortal a ser una enfermedad virósica crónica. Ojo, yo no soy tan pesimista con lo que estamos pudiendo hacer, ¿no? Doctor, ¿hay alguna causa que pueda llevar a generar que tengamos esta enfermedad? Ahora, ¿existe la causa del Alzheimer? Sí, existe. Estamos hablando del Alzheimer puro y no de la enfermedad cerebrovascular, ¿sí? Si quieres, después podemos hablar en otro momento de eso. La causa del Alzheimer es una enfermedad genética. No quiere decir que sea hereditaria siempre, pero sí es genética. En el cual hay un gene anormal, hay una mutación que hace que una proteína se produzca mal. Una proteína es como un ladrillito de la función cerebral. Y ese ladrillito, que tendría que tener una forma X, aparece totalmente desarmado, mata a una parte de la neurona y eso es como que hace un efecto dominó sobre otra proteína que termina formando una maraña que termina asfixiando a la neurona. Una la asfixia por dentro y la otra la asfixia por fuera. Son estas dos proteínas. Entonces, las dos drogas nuevas que estamos usando son para atacar a esas dos proteínas anormales. De hecho, la droga que se acaba de aprobar en Estados Unidos, que no va a ser aplicada en la clínica, pero ya fue aprobada y que nosotros estamos probando la versión mejorada, que creemos que va a salir al mercado en unos 4 o 5 años, frena una de estas dos proteínas. O sea, la causa es genética, sí, es genética. ¿Cuándo es hereditario? Cuando es en pacientes muy jóvenes. Cuando es en pacientes muy jóvenes, sin duda, es hereditario. Cuando te estoy hablando de jóvenes, te hablo de pacientes no de 75 años, sino de 50 años. El más joven que tuvimos nosotros fue de 48 años. Y no es que sean raros, sino hay que saber buscarlos. Muchas veces pasan por pacientes psiquiátricos y terminan en los oficios. Pero en realidad, nosotros hemos publicado y hemos descrito a esta variedad juvenil de enfermedad de Alzheimer. Se llama variedad frontal, que en vez de tener pérdida de memoria, tienen cambios psiquiátricos. Y hay unos 18, 20 casos de escripto en todo el mundo. Nosotros hemos descrito 5. Siempre hay un lema en medicina que las cosas raras vienen juntas. Fue una época que vino todo eso junto. Y ahora justo tenemos un paciente de la zona de ustedes que llegó hace unos días también con esta variedad tan extraña y particular de Alzheimer juvenil. ¿El tratamiento es diferente para gente que tiene Alzheimer muy tempranamente y para los que son adultos mayores? ¿O se los trata de la misma manera, doctor? No. Paradójicamente, cuanto más joven lo recibimos, cuando más joven lo recibimos, más sano está el cerebro y cumple mejor los criterios para entrar a las drogas nuevas que estamos probando del extranjero. Entonces, esos pacientes casi de cabeza se les da el tratamiento convencional, pero entran de cabeza a alguno de los protocolos de investigación. Porque perdido por perdido hay que pelear con todas las armas. Por suerte, en Argentina y en Córdoba disponemos para ofrecer estos tratamientos de investigación. Pero son muy pocos los pacientes. No tenemos capacidad para meter mil pacientes en un estudio de estos. Podemos meter 15, 20 pacientes como máximo. O sea, son pacientes muy selectos los que podemos meter acá. Si hablamos, doctor, en estos últimos años, ¿ha crecido la cantidad de enfermos con Alzheimer? ¿Se ha mantenido? ¿Ha disminuido? ¿Qué es lo que está pasando? La cantidad es la misma, te diría. Lo que pasa es que tenemos mejores métodos diagnósticos. Los médicos de atención primaria ya no necesitan mandar a un súper especialista como nosotros, como mi equipo. Los pacientes se pueden resolver localmente. Pero el problema que a veces es que en el interior o en Córdoba, en los centros que no son de especialidad, se diagnostican más tardíamente. Se diagnostican entre 4 y 5 años más tarde. Esa es la diferencia. Hoy contamos con métodos, eso no te lo comenté antes, que se llama biomarcadores, que era un sueño 5 años atrás, hoy está disponible aquí en Córdoba, que es un método que podemos diagnosticar con una exactitud de un 97% si la pérdida de memoria de esa persona que me decía que dejó la llave en la heladera es Alzheimer o no. Es un método que es un poco caro, no mucho, pero es caro, pero te determina con una muestra de líquido cefalorraqueo, que es como una peridural, es una pavada, te determina un 97% de certeza si es Alzheimer o no. Y eso nos hace cambiar la estrategia completamente y también la proyección para la familia de cómo planear el futuro. Doctor, usted hablaba de que es genético, no necesariamente hereditario, pero si tenemos un pariente cercano, papá, mamá, algún tío que haya tenido la enfermedad, ¿tenemos nosotros que estar más alerta? No necesariamente, porque es tan frecuente la enfermedad en las personas mayores. Fíjate que en un grupo poblacional de 80 años, por estadística, el 30% tiene Alzheimer. Pero si alguno de tus parientes de orden directo, como los que acabas de mencionar, tuvo Alzheimer a los 60 años, yo diría que sí, que conviene chequearse desde los 50 años en adelante. Bien, bien, para tenerlo en cuenta, entonces, sí. Muy importante. Claro que sí. Muy importante. Y otra cosa importante es que no necesariamente, y no sabemos por qué, en la herencia, algunos familiares tienen Alzheimer y otros tienen otras variedades de demencia. O sea, que no necesariamente, no es que tenemos ojos claros, mi esposo ojos claros, mis hijos ojos claros. Acá podemos tener Alzheimer y que en la derivación haya una demencia frontal o una demencia psicótica o una demencia de trastornos del lenguaje. Puede haber lo que se llama quiebres, quiebres en el patrón clínico de lo que se hereda. Bien, entonces, a tenerlo en cuenta, a chequearnos periódicamente, a partir de los 50 años, ¿recomiendo usted, doctor? Sí, y no solo, no es decir, voy, me hago una resonancia y se terminó. No, 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 no. Es muy complejo, no hay que caer en el facilismo de autoconsolarse. Una evaluación de chequeo la pueden ver en mi página web, en la página de institutocremer.com.ar. Un chequeo preventivo consta de toda una serie de evaluaciones que están descriptas. Uno no se puede ir del médico, como les decía antes, sin que le hayan evaluado toda la parte carríaca, toda la parte metabólica, riñones, hígado. Todo eso tiene que ver con el funcionamiento del cerebro. El cerebro, perdón, no está en un frasco conformado. El cerebro está en un cuerpo que interactúan todos los órganos. Bien. Hacemos una pausa, doctor. Ya volvemos con más Políticamente Correctos. No se muevan de ahí. Políticamente Correctos. No se muevan de ahí. Gracias.